qué tal amigos sean todos bienvenidos una vez más a mi canal en esta oportunidad te voy a mostrar cómo trabajar con la función filtrar una de las nuevas funciones de excel está en su versión 365 implementada en el 2020 ok vamos a utilizar esta información son las ventas del mes de julio de de ciertos vendedores aquí están sus ventas método de pago y las ciudades donde vendieron ok ahora bien fíjense ustedes la función filtrar nos permite filtrar y obtener valores coincidentes es una función de búsqueda y de referencia que nos va a permitir filtrar un rango de datos de forma fácil práctica y efectiva vamos a ver cómo es esto porque porque nosotros tenemos una herramienta me ubico aquí en la tabla vamos a llamar la tabla no es una tabla ok no es una tabla vamos a llamar la tabla es una información con borde ok me ubico aquí dentro de ella y le doy a filtro fíjense que aparecen unos botones en los encabezados estos botones son filtros voy a filtrar aquí despliego y deseleccionó y voy a filtrar las ventas de anas ya que están las ventas de anas lo ven me voy a ciudades y quiero filtrar las ventas de anas en maracaibo que ahí está de tal manera que nosotros tenemos una herramienta para filtrar que en datos en la barra de acciones seleccionamos datos y aquí está el filtro también en inicio lo podemos conseguir aquí donde está ordenar y filtrar ya que está ok el filtro que ahora bien esto tiene una ventaja fíjense ustedes que nos trae la información que le pedimos de anas en maracaibo y nos esconde la fila de 6 pasa 10 y de 10 a 28 no vemos más nada sino la información que nosotros estamos filtrando vamos a dejar esto como está que ahora la función también tiene una importancia que la función no permite a nosotros trabajar la anidad a otras funciones es decir yo puedo anidar la función filtrar en otras funciones u otras funciones anidarlas en la función filtrar y eso me amplía este el uso de la función lo diferente a la herramienta que nos limita ok vamos a quitar estos botones nos vamos a datos y quitamos estos botones ok entonces esta información vamos a trabajarla para filtrarla vamos primero a seleccionar el encabezado botón derecho lo copio y lo voy a pegar aquí arriba botón derecho lo pego le doy aquí doble clic para que se ajuste y vamos aquí las ventas este achecamos un poquito el ancho de la columna vamos a hacer aquí también vamos a dejarle borde y le colocamos un color esta celda la voy a utilizar yo para colocar lo que yo quiero filtrar ok fíjense ustedes y vamos a hacer un ejercicio fácil vamos de lo fácil a lo complejo voy a colocar aquí al vendedor luis díaz ahí está vamos a centralizarlo y le damos negrito ahí ahí está luis díaz me ubico en esta celda donde voy a introducir la función filtrar me voy a la barra de fórmulas escribo igual y llamo la función filtrar le doy doble clic fíjense que ahí está la sintaxis me pide array ok es un argumento incluir es otro argumento y luego x en ti es otro argumento que es opcional por eso está entre corchetes array aquí hablamos entonces de la matriz aquí incluir serían los criterios que queremos utilizar para filtrar y esto que quiere decir como si está vacío es que si la información está que es lo que yo quiero que me devuelva en dado caso de que yo coloque un vendedor que no aparezca aquí entonces ella me va a devolver una palabra que yo considere y que me diga que ese vendedor no está en esta base de datos ok entonces aquí tenemos la función filtrar fíjense ustedes selecciono la matriz ahí está punto y coma voy a buscar las ventas de luís día selecciona entonces el rango de vendedores todo lo hacemos con calma señores porque no hay apuro y eso lo igual lo ok ese rango a esta celda donde he escrito a luís día punto y coma y entre comillas voy a colocar ese y qué significa para mí sin información cuando yo introduzca el nombre de un vendedor que no está aquí esto lo que va a salir sin información sin información es lo que significa para mí cerramos paréntesis y le doy enter y aquí tengo yo toda la información de luís día fíjense que esta fecha aparece en número vamos a llevarla trabajo para que de una vez le demos el formato porque está en número en formato general entonces le voy a dar formato de fecha corta lo ven y ahí está tenemos las fechas ok y las ventas y el método de pago y en las ciudades donde el luis día vendió las ventas aquí vamos a darle formato de moneda y vamos a seleccionar la toda hasta abajo para que quede ya toda de una vez aquí en número le damos formato de moneda esto aparece así porque es que no cabe la palabra y entonces vamos a quitarle los decimales lo ven y allí si cabe y seleccionamos toda ok para centralizarla de una vez que dejemos esto ya listo centralizado señores aquí están las ventas de luis díaz fíjense que como le dije antes que una función la podemos anidar en otra función por ejemplo vamos a aprovechar ya que estamos aquí después del signo igual yo puedo introducir la función ordenar le doy doble clic y me piden una matriz mi matriz sería toda la información que tiene la función filtra me voy al final punto y coma y me piden ordenar índice ese ordenar índice es el rango que yo quiero ordenar le voy a decir que me ordena entonces las ventas piense que las ventas están en una dos tres en la tercera columna una dos tres la tercera columna entonces colocamos tres punto y coma me preguntan cómo va a ser el orden ascendente o descendente yo quiero que sea descendente es decir de mayor a menor doble clic y sale el menos uno y por último me preguntan ordenado por columna o por fila le voy a dar por fila que es el predeterminado doble clic y cierro paréntesis y lo ven y ahí está ordenado porque al principio salió ordenado pero por fecha ok y aquí lo tengo ordenado por fila este forma de mayor a menor ok en esta columna de venta fíjense que tengo 7 mil 100 5600 3400 2500 1700 y 1250 ok también podemos ordenar el método de pago o las ciudades vamos a colocar aquí vamos a ordenar esto de forma ascendente ok entonces voy a colocar uno y vamos con las ciudades aquí en las ciudades está en la columna 1 2 3 4 y 5 quito el 3 y pongo el 5 le doy enter y aquí están fíjense ustedes coro y valencia es decir alfabéticamente primero está la c que la ve ok por eso que ordenamos ok de manera ascendente y en unos momentos que ordenamos aquí en la venta de manera descendente ok cuando ordenamos palabras de manera ascendente las ordenamos de la a la z como está en este caso estamos claro vamos a hacer otro ejercicio vamos a copiar este encabezado vamos a mejorar esto aquí como no vamos a trabajar con fecha vamos a combinar esa esa dos celdas ahora vamos a hacer otro ejercicio copiamos esto y la pegamos aquí ahí ya está vamos ahora a buscar las ventas y con un método de pago y voy a colocar aquí efectivo 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 me voy a esta celda y vamos a llamar a la función filtrar ahí está seleccionamos toda la matriz sin tomar en cuenta los encabezados ahí está punto y coma ahora aquí pasa algo cuando yo trabajo con más de un criterio debo colocar esos criterios entre paréntesis ok abrimos paréntesis fíjense ustedes y voy con los vendedores seleccionó el rango de los vendedores ahí está y lo voy a igualar a quien a esta celda que está aquí donde está el día y cierro paréntesis ahora voy a introducir el símbolo asterisco eso es el operador que utiliza excel para multiplicar porque utilizo este símbolo porque yo quiero buscar las ventas de luis en efectivo fíjense ustedes de luis en efectivo seleccionó entonces el método de pago seleccionó todo el rango ahí está y lo igualó a esta celda que está aquí que dice efectivo cierro paréntesis punto y coma y entre comillas sin información cierro paréntesis ese símbolo ese operador de multiplicación que utilizamos en excel para multiplicar eso lo que me indica a mí o eso significa que me va a filtrar las notas perdón las ventas de luis en efectivo le doy enter y aquí están las ventas de luis en efectivo ok fíjense que me las trajo toda vamos a colocar aquí la de anna gómez las ventas de anna gómez en efectivo ahí están las ventas de luis vamos a colocar otro betty betty salas ahí está betty sala en efectivo vamos a ver si betty sala betty sala tiene ventas en cheque colocamos cheque y aquí está tiene una de tal manera que ya colocamos dos criterios ahora qué pasa fíjense ustedes me ubico aquí con el signo por es decir el operador para multiplicar en ese buscamos las ventas por ejemplo en este caso de betty salas en cheque que hizo betty sala con cheque qué pasa si yo quito este operador el el asterisco y colocó el operador de suma el signo más vamos a darle ente y fíjense que me trae las ventas de betty salas y las ventas que se hicieron en cheque como les digo no son las betty las ventas de betty salas en cheque son las ventas de betty salas y las ventas que se hicieron en cheque por separado fíjense que aparece anna gómez que hizo una venta en cheque pero aparece betty salas con una venta a crédito porque porque estoy buscando las ventas de betty salas aquí aparecen todas las ventas de betty salas y aparece todas las ventas que se hicieron en cheque ya que están franbello una venta en cheque ok betty salas en transferencias de tal manera que con estos dos operadores yo puedo determinar si busco las ventas de un determinado vendedor con en una determinada ciudad o con un determinado método de pago o busco las ventas de un vendedor y también de un método de pago o de una ciudad estamos claro por separado utilizando el operador por y el operador más el signo más y el signo asterisco que para multiplicar vamos a hacer otro ejercicio copiamos esto copiamos lo pegamos aquí qué vamos a hacer aquí vamos a buscar aquí colocar aquí 3000 ok vamos a darle formato de moneda nos vamos a número seleccionó moneda y le quitó los decimales por eso que porque no cabe ahí está y una ciudad voy a colocar a coro una ciudad ahí está vamos a buscar las ventas de betty salas inferiores a 3000 bolívares o superiores a 3000 bolívares también puede ser que se hayan hecho con cheque y en la ciudad de coro nos ubicamos aquí nos vamos a la barra de fórmulas igual la función filtrar doble clic selecciono mi matriz mi información ahí está punto y coma ya sabemos que tenemos que abrir paréntesis porque son varios criterios abro paréntesis selecciona el rango de los vendedores que está lo igual o aquí a esta celda cierro paréntesis asterisco abro paréntesis las ventas el rango de las ventas ok le voy a decir que me busque las ventas mayores a 3000 selecciono aquí donde está 3000 cierro paréntesis el símbolo asterisco abro paréntesis con las transferencias ahí está le digo que es igual ok aquí donde está cheque a esta celda cierro paréntesis nuevamente aterisco abro paréntesis y ahora las ciudades ok ahí está igual aquí donde está coro cierro paréntesis punto y coma y entre comillas ese punto y sin información y cierro paréntesis y le doy gente fíjense que no hay ventas de betis alas superiores porque colocamos fue superior a 3000 bolívares en cheque y que haya sido en coro voy a cambiar el método de pago por efectivo a ver hay una que cumple estas condiciones lo ven vamos a colocar aquí a a luis díaz ahí está luis díaz y luis díaz tiene una fíjense qué fácil lo hacemos con esta función vamos a hacer algo para terminar voy a copiar todo para que mejoremos la plantilla copio a todos los la lista de rango de vendedores y me vengo aquí abajo y lo pego ahí está me voy a datos me voy aquí a esta herramienta donde está esta equis que dice quitar duplicados y fíjense ustedes aparece como si tuviera un encabezado lo ven entonces le quito le digo mis datos no mis datos tienen encabezado le quito el check le voy a aceptar y yo tengo cuatro vendedores que vamos con el método de pago seleccionó todo el rango lo copio botón derecho ok me voy aquí abajo lo pego botón derecho lo pego nuevamente a datos quitar duplicados aquí le selecciono y le voy a aceptar tengo cuatro métodos de pago efectivo cheque crédito y transferencia me voy con las ciudades el rango lo seleccionó botón derecho lo copio lo pego aquí abajo pegamos nos vamos a datos le damos aquí fíjense ampliar la selección si lo dejo así me va a tomar este rango que tengo al lado le digo continuar con la selección actual que es esta entonces quita el duplicado quitar aquí perdón aquí no aquí no va aquí seleccionamos otra vez porque fíjense que me repitió coro ya le voy a decir por qué muy aquí quita el duplicado y continuar con la selección actual quita el duplicado y debo seleccionar esto aquí lo ven porque si no pasa lo que pasó ahorita eso es bueno que haya pasado aceptar y tengo tres ciudades que vamos a hacer aquí me ubico aquí donde están los vendedores el vendedor que debo introducir me voy a datos me voy a validación de datos está chiquitico aquí comparadamente con otras versiones validación de datos aquí en permitir seleccionó listas y en origen voy a seleccionar mi lista y aquí en origen voy a seleccionar mi lista de vendedores de tal manera que he creado un botón que yo puedo seleccionar aquí al vendedor que yo quiero analizar lo ven lo mismo entonces hacemos con el método de pago me voy a datos aquí validación de datos en permitir lista y en origen seleccionó seleccionó ok mi método de pago seleccionó ok mi método de pago y aquí está lo ven puedo seleccionar crédito el cheque transferencia lo ven ahora ciudades me voy nuevamente a datos validación de datos lista y seleccionó seleccionó la ciudad ahí está tengo botón de listas desplegables para trabajar de una manera más fácil ok y ahí está fíjense ustedes lo fácil que se trabaja con esto esto que tenemos aquí estos rangos lo podemos hacer en otra hoja le damos un nombre y cuando vamos a la validación de datos le colocamos igual y le podemos dar el nombre que le hemos puesto a cada uno de estos rancos ok lo podemos hacer así señores de esta manera nosotros mejoramos nuestra este mejoramos nuestras plantillas lo que estemos haciendo los cálculos que estemos haciendo cuando trabajamos de una manera más fácil con la función filtrar de excel de 365 en la versión 365 implementada en el 2020 señores hasta aquí este tutorial espero que le haya gustado vamos a quitar aquí este ver aquí espero que le haya gustado esta este tutorial y si es así por favor denle un like si lo pueden compartir mejor y algo muy importante por favor suscríbase a mi canal se los pido por favor para seguir haciendo este tipo de trabajo se me cuidan mucho hasta una nueva oportunidad